Y Colombia tiene mucha rabia, rabia de años, acá atragantada y salimos a gritar, a gritar y tenemos ganas de llorar de tristeza, de incertidumbre, de desasosiego e impotencia. Colombia tiene rabia, rabia de ver el sapo en el que se convirtió el político corrupto, creando puestos burocráticos e innecesarios, a diestra y siniestra. ¿Con qué propósito? Con el único propósito de pagar favores políticos. Colombia tiene mucha rabia de que se hable, de que estamos quebrados. Cuando el señor presidente sale todos los días en un programa muy llorario, porque yo estoy en el negocio de la televisión y eso vale un platal. ¿Por qué sigue el señor saliendo en su programa que cuesta un infierno de plata? ¿Por qué no se deja de salir y entonces esa plática se la ahorra? ¿Por qué no se ahorra la plata que invirtieron en las camionetas nuevas para los congresistas? ¿Por qué no se ahorran eso? ¿Por qué nosotros somos los paganinis, los de abajo? ¿No señor? Colombia tiene mucha rabia de tener que acudir a la violencia para ensayar y cuemar y a ver si de otra manera podemos atacar a ese monstruo invencible como el gobierno que nos ataca sin piedad alguna. Colombia tiene rabia de ver la lucha diaria de sus hijos por sobrevivir en un país dirigido por personas totalmente corrodedas por la ambición del poder, por la inconsciencia y por el cinismo. ¿Tiene rabia con usted? Político, mentiroso y cínico. Colombia tiene rabia de que se roben la plata que sus hijos le ganan con un sudor, con inmenso sudor, con lágrimas, para pagar impuestos y cuemare, que si parece para infraestructura, para la salud, para la educación. Pero no señor, el impuesto yo no lo pago con ganas. No porque va a quedar en el bolsillo, termina en el bolsillo del depredador de turno, del carroñero de turno. ¿Por qué esos son ustedes? ¿Tiene rabia que llamen sagrado recinto? ¿Sagrado recinto? ¿Cuál sagrado recinto? Eso es un lanto donde se reúnen los delincuentes de cuello blanco a analizar cómo terminan de despelucar al más vulnerable e indefenso de los colombianos. ¡Sagrado recinto! ¡Sagrado recinto!